Para apoyar el crecimiento, la creación de empleos y el bienestar social, el Gobierno de México te respalda para adquirir un crédito. Y en el banco que tú quieras. Si eres una microempresa del sector agropecuario que está a punto de dar el siguiente paso, vives en el sur sureste del país y en tu localidad hay menos de 50.000 habitantes, entra a www.fira.gov.mx para conocer los requisitos. Créditos para el sur sureste. Créditos para ti. Gobierno de México. ¡Gracias!